muy buenos días hay personas todavía con la manito levantada por favor la bajamos en este momento voy a pasar a explicarles todo el debido proceso el cronograma los tiempos y así ustedes pueden despejar las dudas que tienen en este momento vuelvo y repito mi nombre es Katherine Ocampo Muñoz instructora del área de gestión documental y archivística si se está grabando Paola lo que pasa es que ya Google Meet no tiene el servicio de grabación con los correos Micena entonces yo grabo es con un programa que luego posteriormente se los voy a montar a YouTube y en YouTube le relaciono el enlace del vídeo para que ustedes puedan ver la grabación entonces mira te presento este es el programa con el que yo estoy grabando en este momento le doy continuar es este programa para el proceso de grabación luego les comparto a ustedes el enlace cuando lo monte a YouTube listo ok ya ahora entonces al final de la sesión doy respuestas a todas las dudas que nos queden en estos momentos tengo en la sala 35 personas entonces al final de la sesión les doy el espacio para que podamos responder todas y cada una de las dudas voy a compartirles este pantalla esta pantalla y venga permítame en un momento que alguien aquí está ingresando voy a compartirles esta pantalla y les voy a explicar esta partecita en la primera semana nosotros se nos habilitó el el curso el día 10 de febrero si ustedes entran a Sofía Plus y a la plataforma aparece el 10 de febrero del 10 de febrero al 9 de marzo pero las actividades en el cronograma de actividades están seleccionadas por semanita o sea ustedes deben realizar una actualización de datos que se les compartió un vídeo y un mensaje por plataforma donde ustedes deben realizar la actualización de datos este vídeo actualización de datos y se les está indicando ustedes aquí que si tienen algún inconveniente deben comunicarse con administración educativa del complejo tecnológico minero si solamente están en este curso pero si ustedes tienen algún técnico algún tecnólogo y están en estos momentos cursando en algún otro centro de formación del SENA a nivel nacional es con ellos directamente porque pesa más el técnico o el tecnólogo que el curso corto en el momento ahora bien aquí les estamos indicando que usted debe realizar el cambio para aquellas personas que solamente están en el curso corto y deben enviarle un correo electrónico a Angie Pinzón para hacer este tipo de cambio listo a que profe resulta que yo me llamo André y en la y en el SENA me colocaron Andrea entonces necesito por favor que me haga la corrección y eso es con todo el mayor de los gustos estos son los datos ahora volvamos a el pdf actualización de datos van a coger no sé si ya lo hicieron hay personas que lo han hecho muy juiciosos porque uno como tutor se da cuenta que entran y ven el paso a paso del vídeo le dan clic en actualización de datos del vídeo y ahí es aparece el paso a paso tiene algunas indicaciones y algunas actividades la presentación del foro social ahorita lo voy a revisar ahorita voy para allá para el ser el tema de los foros sociales para ver cómo es que ustedes lo están viendo el tema de las respuestas del sondeo de conocimientos esta no tiene un valor para el curso para aprobar el curso este simplemente son respuestas de dos sondeos de conocimiento si ustedes tienen conocimiento de computadores tienen conocimiento del tema saben que es una pantalla un teclado si entonces son conocimientos previos más que todo con la tecnología hoy en día para hacer este tipo de cursos entonces uno como tutor revisa si ya fue resuelto algunos sondeos previos esto tiene que ver con preguntas previas si yo necesito saber si en mi grupo o en el grupo que tengo en este momento esta persona tiene conocimientos de manejo de sistemas entonces miren son de dos previos está activa esta está activa entonces miren que ya me han ido realizando algunas personas para que por favor tengamos ahí en cuenta por favor voy a hacer aquí un un llamado pues una un comentario si muy abierto este tipo de fotos que colocamos acá no es conveniente en la institución sena recuerden que en la actualización de datos ustedes deben de colocar una foto presentable cuatro por cuatro así de las que ustedes tienen presentable en esta partecita en la parte de acá por eso su tutora que estoy yo en este momento igual tiene una foto de fondo blanco puede ser fondo blanco o fondo azul pero este tipo de imágenes no es recomendable tenerlo en una institución educativa sena para que por favor tengamos ahí esa parte esa es esa en cuenta esos temitas si ustedes pueden ver inmediatamente cuando yo entro a revisar las calificaciones aparecen con 40 de que quiere decir desaprobado y aparece con la de aprobado tengan en cuenta algo las aprobaciones con escena son a partir de 70 solamente en conocimientos previos pero no lo voy a tener en cuenta ustedes aprueban conmigo a partir de 75 entonces para que por favor tengamos en cuenta ese dato que a partir de 75 en cada una de las evaluaciones profe será que yo puedo repetir las evaluaciones si yo tengo habilitada dentro de las evaluaciones que usted las pueda repetir pero solamente hasta 2 y máximo 3 más de 3 se le bloquea y le toma la última nota que tenga listo ahora bien venga entro a alguien de menú momento por favor listo entonces en esta partecita quiero que tengan en cuenta algo cuando ustedes indican profe es que yo no veo la evidencia no puedo enviar el trabajo no puedo enviar tal cosa porque porque resulta que a partir de ayer o sea hoy 15 ustedes podrán ver en la plataforma habilitada solamente las evidencias de aprendizaje de actividades 1 si que corresponden a este resultado aprendizaje nosotros durante esta semana nos vamos a ver en la sesión virtual martes 15 o sea hoy y viernes 18 de febrero en el mismo horario de 10 y media a 11 y media por favor aquí si voy a hacer un paréntesis porque dentro de el otro martes 22 de febrero me podré ver con ustedes de 11 de la mañana a 12 si entonces de 11 de la mañana a 12 por programación entonces en ese horario me podré ver con ustedes solamente el martes el miércoles y normalmente nos veremos de 10 y media a 11 y media por favor tengan en cuenta que la prueba de conocimiento a 1 que aparece en la plataforma ya está habilitada quiere decir que ustedes ya la pueden ver desde ayer a hoy se vino a habilitar en el sistema en la plataforma porque está de acuerdo al cronograma de actividades que es del 14 de febrero al 21 de febrero o sea que tiene 8 días para ustedes poder realizar ese tipo de evidencias tanto la de conocimiento la de desempeño que tiene que ver con las cualidades del archivista evidencia de producto que ustedes deben de realizar un ensayo un ensayo bien presentable un ensayo con portada y contraportada buena redacción ¿por qué? porque estoy revisando en los gestores documentales redacción síntesis elaboración de documentos y aparte de eso el orden si ustedes tienen alguna duda de cómo montar un documento en pdf o cómo montar un documento en word lo pueden hacer me pueden consultar profe mire tal cosa necesito por favor me apoye tengo desconocimiento de esa parte pero no hagamos como hacemos algunas personas porque no les califico y les coloco no 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 les apruebo porque el tema de las actividades de ensayo muchas veces me colocan un texto de cuatro líneas y yo bueno ¿qué me quiere decir? ustedes saben perfectamente que un ensayo es una síntesis una elaboración de un documento de más de una o dos hojas donde usted hable de la importancia de los archivos y el tema es muy grande porque es que hablamos de archivos y ustedes saben perfectamente la tipología de archivos que existen hoy en día ustedes tienen que tener en cuenta que a partir de ayer a hoy algunos ya van a ver a partir de hoy las actividades que corresponden a la evidencias de conocimiento desempeño y producto no se extrañen si no las ven ¿por qué? porque ellas se van a ir habilitando de acuerdo al tiempo o sea que si vemos la actividad 1 habilitada a partir de ayer o hoy ah bueno listo ya la estamos observando en plataforma pero entonces tengan en cuenta que tienen 24 horas para ustedes poder ver las actividades habilitadas y lo mismo para la semana de la actividad 2 que en esta semana los temas serían la clasificación de documentos esta sería la clasificación de documentos según por las que atraviesan el ciclo vital su resultado aprendizaje es identificar las clases y características de los documentos teniendo en cuenta las fases de archivo esta será habilitada estas actividades a partir del 21 de febrero al 28 de febrero y la última sería ya la última actividad de aprendizaje 3 es realizar el proceso de erradicación registro y comunicaciones cada una de estas tiene de 3 a 4 actividades que serán resueltas durante estas dos semanas durante esta semana que les estamos indicando ahora bien en el cronograma de actividades que yo les envié por sus correos electrónicos y el que está montado en la plataforma aparece un límite de entrega de actividades completas yo quiero ampliar esto para que por favor tengamos en cuenta esta partecita recuperación de actividades yo sé que muchas personas aquí laboramos trabajamos tenemos hijos se nos puede presentar infinidades de situaciones adversas a nuestra planeación diaria entonces tenemos un límite de entrega de actividades completas ¿cuál es el límite? el lunes 7 de marzo del 2022 el lunes 7 de marzo usted puede indicarme personalizadamente profe no he montado estas actividades ¿me permite? ¿por qué? porque las actividades tienen un se abren para tal fecha pero se cierran en esa fecha en las fechas que acabé de indicarles cuando se abren y se cierran en esas fechas ya nadie más puede ingresar para hacer las actividades ustedes me envían por un correo electrónico ahorita les indico cómo van a hacer conmigo directamente en las asesorías personalizadas para que también tengan conocimiento de esta parte ¿cuál es la fecha límite de actividades completas de todo el cronograma? lunes 7 de marzo apunten lunes 7 de marzo ya saben que para esa fecha terminamos profe pero es que el curso se termina el día 9 si es correcto pero nosotros hacemos un cierre de curso administrativo que quiere decir que nosotros hacemos trámites administrativos para Sofía Plus el 8 y el 9 de marzo entonces yo el 8 y el 9 de marzo estoy haciendo tramitología administrativa que quiere decir que le estoy pasando a la niña eh de administración educativa todos los que aprobaron y todos los que desaprobaron entonces eso es un proceso que lleva tiempo porque en estos momentos estoy atendiendo a 300 a 400 personas eh a nivel nacional entonces si es bastante tedioso me demoro un poquito entonces por eso a cada una de las fichas siempre les digo la fecha de terminación y el 8 y el 9 estoy concentrada para este trámite de cierre administrativo hasta ahí espero que yo me haya hecho entender ahora bien en el enlace de las sesiones virtuales siempre vamos a trabajar por este enlace si el que estamos hoy el que ingresamos hoy siempre va a ser el mismo no hay ningún inconveniente no hay ningún problema para que lo tengan en cuenta aquí de todas maneras hay un cuadrito como una síntesis de las fechas en las cuales vamos a tener las sesiones virtuales con la videollamada son sesiones sincrónicas donde ustedes van a tener contacto conmigo ahora las el horario de atención personalizada yo tengo establecido un horario de atención personalizado de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana como hacemos ese proceso de 8 de la mañana a 9 de la mañana por este enlace entonces ustedes deben ingresar a esta a este enlace por este medio y usted puede descargar esta aplicación también por el mismo celular si lo desea si no no le veo ningún inconveniente usted me puede ubicar a mí con el correo electrónico este es como mi número de celular chat misena ahora les indico cómo ahorita yo los llevo al correo misena y les voy a indicar cómo hacer entonces ustedes van a entrar a su correo sea gmail o misena todos ustedes tienen correo misena si desean saber sus correos misena con todo el gusto yo les puedo compartir un enlace para que consulten sus correos misena en el momento en que ustedes me ubiquen por aquí pueden chatear conmigo ya les voy a indicar cómo vamos a hacer en esta partecita aparece algo que dice chat en esta partecita en esta partecita aparece algo que dice chat en la parte superior derecha dice chat y en ese chat se les va a abrir una ventana aquí yo atiendo a más de uno de los estudiantes y a más de uno de los colegas compañeros estudiantes y también algunas asesorías personalizadas donde realizo videoconferencias o puedo atender a cualquiera de acá cómo me van a ubicar pueden entrar con su correo misena o su correo gmail le dan el correo x de cualquier persona aquí en esta parte me ubican y dicen iniciar conversación inician conmigo una conversación y me mandan un mensaje que ustedes consideren consultarme cualquier dato entonces de esta manera ya podemos tener una conversación totalmente personalizada tanto para usted como para mí por favor en el momento dejemos los micrófonos en silencio y ahorita les doy el espacio para hacer todas las preguntas que deseemos ahora bien vamos con el cronograma nuevamente entonces ¿cuál es el espacio que los voy a atender de 8 a 10? es el espacio que tengo establecido para atender con ustedes todo lo que tiene que ver la parte personalizada en ese espacio los puedo atender para cualquier tema con todo el mayor de los gustos vamos para la plataforma en la plataforma ustedes van a encontrar ya no se comparte pantalla no la estamos viendo listo qué pena discúlpenme ahora sí muchas gracias listo ahora sí vamos estamos viendo aquí ¿vieron el tema del gmail? ¿sí vieron aquí? ¿sí vieron aquí? ¿no vieron? ¿no vieron? ¿no? bueno bueno entonces retomo retomo nuevamente entonces aquí en la parte derecha superior van a encontrar un logo que dice chat le dan click ahí en el chat y ahí se va a abrir una ventana aquí yo atiendo las las peticiones o los las asesorías de manera personalizada puedo hablar con ustedes por acá podemos hacer una videollamada por ejemplo aquí yo puedo establecer una videollamada con esta personita entonces yo le mando una videollamada para que podamos hablar me pueda compartir lo que tiene algún inconveniente en la plataforma o x actividad que requiera listo en este chat lo pueden hacer con su correo gmail sí evidentemente miren acá en la parte superior oyuro 20 0 0 7 es de arroba gmail y esta persona me ubicó entonces por este enlace nos podemos comunicar ahora vamos para la plataforma señores ustedes en la plataforma todos y cada uno de ustedes les voy a compartir un video cómo manejar la plataforma me gustaría saber levantando la manito quienes sí saben manejar la plataforma SENA bueno de 39 personas veo que somos como poquitos listo bajemos la manito ahora ahora levántenme la manito aquellas personas que no sabemos manejar la plataforma si la gran mayoría ok perfecto muchas gracias bajemos todas las manitos por favor perfecto perfecto que les voy a compartir les voy a compartir a ustedes una un video cómo el manejo interno de la plataforma cómo se maneja la plataforma para qué me sirve cada botón el contenido del curso a mí me va a aparecer como le aparece cualquier tutor cualquier instructor a ustedes ustedes mismos están viendo en ese momento que a mí me aparecen otros botones que no les aparece a ustedes pero ustedes deben entrar en contenido del curso y en contenido del curso ustedes deben entrar cada uno de estos información del programa y pueden observar cada una de las actividades que se tiene en información del programa deben de desplegar cada una de las carpetas que aparecen en este botón en el botón que en el botón de contenido del curso contenido del curso por favor al momento de usted desplegar todas y cada uno usted puede descargar aquí la versión multimedia o la versión descargable en esta información del programa le va a descargar usted un documento en pdf o una presentación donde te está indicando la presentación del programa de administración documental en el entorno laboral le das ingresar y es totalmente dinámico aspectos generales del programa y él automáticamente te va hablando si estás en un computador que yo quiero yo soy muy auditiva entonces me gusta oír lo que me están explicando ah pero no profe me gusta descargar entonces ustedes pueden descargar aquí este documento y se lo descarga en pdf se lo descarga en pdf y es un documento de 11 páginas y así sucesivamente cada una de las actividades ustedes la pueden ver de manera multimedia o de manera descargable tiene lineamientos generales normas básicas que debemos de cumplir en las sesiones virtuales y nosotros como aprendices virtuales también tenemos unas normas básicas también unos deberes de aprendiz y los espacios de comunicación que deben ser habilitados para ustedes o sea donde el instructor tutor debe habilitarles a ustedes ese espacio para que ustedes puedan tener comunicación directa con el instructor y los requerimientos que se tienen si usted lo desea descargar de manera en pdf también lo puede hacer este es un documento de 10 páginas y aquí usted puede hacer todos la lectura que crea usted conveniente ahora aquí mismo también está el cronograma de actividades que fue el que les envié por el anuncio y a ustedes también les llegó a su correo electrónico entonces en esta parte está el cronograma de actividades el cual se colocó la semana pasada sí entonces yo dije no hay muchas preguntas muchas dudas voy a mandarles el cronograma por anuncio y de una vez por el correo electrónico para que ustedes lo pudieran visualizar entonces aquí mismo se van a encontrar el mismo cronograma que está en anuncios lo van a encontrar acá aquí vamos a ver las actividades iniciales y las actividades iniciales incluyen cambio el correo electrónico contraseña y aquí hay un documento de apoyo donde ustedes pueden hacer la actualización de datos aparte del video que yo les estoy apoyando pueden descargar este documento en donde es un manual es por decirlo así el paso a paso para los datos personalizados en Sofía Plus porque resulta que hay personas que en Sofía Plus no tienen actualizados sus correos electrónicos y no tienen actualizados sus datos entonces aquí aparece el paso a paso para que ustedes puedan ir cumpliendo con cada uno de los puntos en esta en Sofía Plus con qué fin con el fin de que ustedes se les pueda entregar el certificado si hay personas que les hace falta algún dato y no pueden hacer ningún cambio en Sofía Plus deben de comunicarse con Angie Pinson si están solamente en este curso pero si ustedes están cursando un técnico o un tecnólogo deben hacerlo en el centro de formación donde ustedes están y finalmente este documento nos indica la actualización de datos el sondeo de saberes previos entonces aquí indicamos el sondeo de saberes previos donde nos indica cierto el la actividad esta es una evaluación una evaluación que no se va a tener en cuenta el puntaje pero de todas maneras si voy a ser muy observadora en cuanto a las personas de sus conocimientos este está habilitado hasta el 21 se le dejó hasta el 21 porque hay personas que todavía no saben manejar la plataforma entonces estas primeras actividades siempre se dejan un poquito de tiempo para que puedan hacer las actividades demás ahora vamos con el de foro social entonces en el foro social vamos a ver ver foro social y en el foro social aquí a mí me aparecen los foros listo indicando aquí en este momento ahora en horas de la tarde es donde se les va a indicar a ustedes que va a estar habilitado por las fechas y la hora entonces en las horas de la tarde ya lo tendrán habilitado para que ustedes puedan entrar al foro social listo denme un momento por favor Ema te estoy pidiendo agua Emanuel Emanuel te estoy pidiendo agua por favor por favor listo bueno vamos acá entonces en cuanto a plataforma ya tenemos este tema resuelto el cronograma y las actividades de las sesiones en línea recuerden que este viernes tendremos otra sesión para este viernes listo eh ok si tenemos alguna duda pregunta inquietud aquellas personas que tienen la mano arriba ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna duda? bueno si no tenemos bueno yo estoy viendo por aquí que están escribiendo bienes a la misma hora no sé nadie me está hablando bueno bueno levantaron la manito ya les digo por favor para que vamos en orden Lazy Lazy Crespo ¿qué duda tienes? Lazy Crespo no 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 sé ninguna que pena ok Sara Díaz Luciana Quintero Suárez buenos días buenos días profesora le habla al aprendiz Freddy Suárez lo que pasa es que ingresé vuelto en el correo de mi sobrina sí y pues qué pena profe lo que pasa era que yo tenía una pregunta si me podría si yo podría borrar un trabajo que monté ahí en el ensayo no hay problema el que adecuadamente el que usted profe me está pidiendo entonces para mí si lo puedo eliminar o si me puedes hacer el modo para eliminarlo y ingresar uno nuevo no buena pregunta buena pregunta porque cuando ustedes mandan el correo mandan un trabajo hoy por decirlo así mandaron un trabajo hoy y me dicen ay ese no es entonces resulta que usted se dio cuenta el viernes que mandó equivocado o quiere mejorarlo y manda otro trabajo el día viernes siempre voy a tener en cuenta el último trabajo tomado listo o sea el del día viernes no hay problema en este caso tu nombre es Quintero y no hay problema en este caso que vuelvas a montar el trabajo que yo tengo en cuenta el último trabajo montado ah bueno listo profe muchas gracias con todo gusto vamos con Eva Toscano González señor mi pregunta era que hasta que fecha hay que enviarle las actividades Eva tienes que leer el cronograma de actividades cada cronograma de actividades y cada actividad tiene unas fechas establecidas de inicio y fin bueno señor pero mi pregunta es que ya hay hay unas las clases ya salen finalizadas o sea ya ya como si ya a usted las hubiera terminado ya no dije que a partir de ayer a hoy se les estará habilitando la plataforma tienen 24 horas por qué porque no todas las actividades se habilitan en la misma semana se deshabilitan o la otra semana usted tiene esta semana para hacer la actividad 1 la otra semana para hacer la actividad 2 y la otra semana para hacer las actividades 3 ya debes de coger el cronograma y ubicarte por eso yo saque este espacio para explicarles bien el cronograma cada actividad tiene unas fechas establecidas ok gracias con gusto Eva Diana Quiroga buenos días profe profe yo sí tengo una pregunta por qué medio nos podemos comunicar con su merced si tenemos alguna duda o inquietud por las asesorías personalizadas yo les indique a ustedes por asesorías personalizadas cómo me pueden escribir y cómo me pueden ubicar si no que no es que se me fue la señal del computador y no puede ver en esta parte tú en el correo misena o gmail como tú lo manejes hay una aplicación que se llama chat esta aplicación ah venga no les estoy compartiendo pantalla esta aplicación que estoy manejando acá es para que ustedes la puedan observar este que dice chat le das cliente chat y automáticamente te va a aparecer un chat como si fuera un whatsapp este es mi whatsapp del correo misena ya con correo misena ustedes me pueden ubicar con qué correo profe con el mismo correo que está en el documento del pdf aquí dice asesorías personalizadas por este enlace se pueden parar le dan clic y automáticamente les lleva a ese chat o pueden descargar la aplicación si lo desean para el celular digita el correo electrónico institucional este es como mi whatsapp y me podrá ubicar o chatear de manera personalizada y directa con la aplicación de angus o chat correo misena en qué horario de 8 a 10 de la mañana listo con todo gusto vamos Kevin hay Kevin Kevin no te escucho un poquito más fuerte por favor Kevin Kevin hola profe ¿me escuchó bien? si ahora si dime si bueno lo que pasa es que en una actividad yo revisé que había algo llamado una wiki y entonces eso creo que también deberían responder pero sería para la guía de aprendizaje no número 2 esa ya te voy a decir la wiki está habilitado es para la semana de 21 de febrero al 28 esta wiki esta wiki está habilitada para esta fecha me explico la sesión del día de hoy es prácticamente como un abrebocas y una explicación del programa de formación horarios manejo de plataforma y para presentación personalizada para que ustedes se puedan comunicar directamente pero ya el día viernes vamos a entrar en tema y el día viernes entramos en tema con estos documentos con esta información cualidades terminología políticas institucionales todo lo referente con la importancia de los archivos clases de documento y cualidades archivísticas tengo pendientes mandarles entonces espérenme un yo apunto enviar el correo perdón el anuncio para el manejo de plataforma esa es la que tengo pendiente pero Kevin la actividad que me estás preguntando está para partir del 14 de febrero al 21 de febrero entonces la actividad del wiki perdón del 14 no del 21 de febrero al 28 la actividad del wiki es valorar 6 tipos documentales ubicados en una fase de disposición final de los documentos ahora bien lo que me faltó por explicarles también ahí me disculpa pero en la parte de contenido de curso cada una de las actividades tiene la guía de aprendizaje el material de formación y las evidencias si ustedes analizan cada actividad tiene guía de aprendizaje y ahí aparecen los paso a paso que deben realizar actividad 1 guía de aprendizaje el chulito se me puso en verde le doy click para descargar y esta guía de aprendizaje que aparece aquí es la actividad que vamos a realizar por ejemplo actividades previas actualización de datos contestar el sondeo de conocimientos presentar su instituto de compañeros en el foro social importante consultar el enlace de información del programa que se encuentra en el menú de formación y aquí son las actividades iniciales que debemos de tener en cuenta y ustedes deben de realizar como por ejemplo es necesario intentar dar respuesta a los siguientes interrogantes dentro del proceso ¿Sabe qué es la administración? ¿Considera que usted que los documentos también se pueden administrar y por qué? ¿Sabía usted que los archivos son objeto de clasificación y categorización? ¿Por qué considera que las personas encargadas del archivo deba tener un perfil específico y cumplir con unos requisitos para desempeñarse en el cargo de archivística? Entonces miren que esta es la primera actividad la guía 1 Ah, profe, es que yo necesito materiales sí, materiales de formación ya están y acá usted va a encontrar los materiales de formación ¿Qué quiere decir? documentos de apoyo ¿Qué es? ¿Cuál es la cuál es la primera actividad de de la guía 1? Contextualización y normativa archivística la podrán ver como versión multimedia que el mismo sistema te va a ir hablando y podrás ver todos y cada uno de estos puntos que aparecen en la parte superior o simplemente le das click en play y ahí te va a decir todo te va leyendo lo mismo pero también lo puedes hacer en versión descargable y cuando lo veas en versión descargable te va a descargar un documento de 20 páginas ¿Sí? Este documento tiene toda una presentación detallada de la evolución de los archivos concepto de archivo y clasificación todos los documentos ustedes lo podrán descargar en material de formación todos y cada uno los tiene actividad 1, actividad 2 y actividad 3 los documentos de apoyo y las guías de aprendizaje no están bloqueadas ustedes lo pueden descargar para que ustedes vayan adelantando sus actividades de acuerdo a la guía de acuerdo a la guía de aprendizaje si aquí me dice que tengo que tener en cuenta que debo tener respuesta a estos interrogantes entonces yo me voy adelantando ¿Sí? para que lo tengan en cuenta porque la plataforma se habilita unos tiempos establecidos para que ustedes puedan montar las actividades ¿Pude resolver la duda? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Listo? Entonces para que todos ustedes vayan adelantando las actividades. ¿Listo? ¿Listo? ¿Por ahora tenemos alguna otra pregunta? ¿Sí, instructora? con Elida, que es tan amable o sea que para esta semana lo que tenemos que entregar es lo que tú nos acabaste de mostrar de la actividad 1, de la guía 1 ¿sí? Eso es lo que tenemos que entregar de hoy a tiempo. De hoy, desde hoy hasta dentro de ocho días sí señora. Está habilitada en plataforma desde ayer, pero ustedes la podrán ver hoy en horas de la tarde ahora reviso en horas de la tarde hasta dentro de ocho días, lunes. Recuerde la fecha del cronograma de actividad Ok, doctora ¿y lo del foro todo este habilitado para los que no hemos podido empezar a dar la presentación? ¿Cómo Elida? No te entendí Lo del foro, el foro social, si ya que habilitado, si los quiere ahorita más tarde para poder hacer la presentación Yo ahorita ya revisé y está habilitada a partir de ahorita en las horas de la tarde Ok, gracias Con gusto Elida Viviana Cuéntame, me levantaron la manito Profe, una pregunta En caso de que no se puede ingresar a la clase en el horario ¿se puede ver grabada? Claro, con todo el mayor de los gustos Ahorita monto la grabación en YouTube y les comparto la grabación a ustedes Este viernes es de 10 y media a 11 y media Sí, nosotros tenemos una reunión entre las 11 y 12 Ah bueno 12 y media Dale, no hay problema Si puedes ingresar 20 minuticos media hora tampoco hay problema Sí, yo puedo ingresar o sea, voy a ingresar a la media ahorita mientras empieza la reunión pero yo estoy tratando de salir Ah, no hay ningún inconveniente Sí, muchas gracias Con gusto Listo, jóvenes Entonces, queda pendiente el envío para ustedes el manejo de plataforma para que se puedan apoyar con el video Aparte de eso les voy a compartir a ustedes después de que monté el el video en YouTube les comparto el video de la sesión del día de hoy para que ustedes y los demás que no ingresaron a la sesión puedan ingresar Listo Ahora bien todos ustedes tienen correo Micena entonces les voy a compartir también un correo para que puedan consultar su correo Micena Listo Les voy a compartir un video para que ustedes hagan el paso a paso de consultar su correo Micena cada uno y ya ustedes me pueden ubicar de correo Micena a correo Micena mucho más fácil si lo desean hacer así Bueno jóvenes siendo en este momento doy por terminada la sesión porque debo ingresar a la otra ficha que tengo programada durante una hora más que debo ingresar a la otra ficha Gracias.